No me digas que el vato de anoche no era tu güey Si ayer en la fiesta estabas contenta al lado de él Sabes que no hay pedo, no me aguito, yo la cagué Y no te extraño al menos, no tanto como imaginé Pero en la mañana miro tu rostro hasta en el café Y sé que estás más guapo que el vato Incluso puede que esté más alto Pero yo te quiso un chingo a ti, la neta no sabes cuánto No te extraño al menos, no te extraño al menos, no te extraño al menos No te extraño al menos, no te extraño al menos, no te extraño al menos No te extraño al menos, no te extraño al menos, no te extraño al menos